Dicen que soy mentiroso, pero de eso nada tengo Solo son rumores y la verdad es lo que les digo No tengo quien me mantenga y no pongo condiciones Tengo un corazón y la verdad está bien grandote Vivo sin trabajar, no encuentro trabajo pa' mi Pero simple y alzimar, sin mujeres no, sin mi vino no Acepto lo que me dan, con amistad y cariño Pero mi trabajo es, sembrando vida bien necesario ¡Ajá!